Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Alien Isolation, capítulo 2 Y ya le he pegado otro porracito al micro, claro que sí, amigo Vale, estábamos en la Sebastopol y... uy, abrí el conducto Vaya, es por aquí, ¿verdad? Tiene una pinta, sí, porque aquí estaba cortado y aquí me hace lo mismo Y tenemos que encontrar ayuda, buscar, pues eso, alguien que nos pueda Echar un cable con respecto a qué es lo que ha pasado aquí exactamente Porque recordad que llevamos aquí en esta nave Muy poquitos minutos, prácticamente no llevaremos ni una hora metidos dentro de ella Pero esta nave lleva aquí 15 años estacionada sin hacer ningún tipo de señal Ah, ¿esto qué es? Ah, es por arriba, vale Vale Hemos visto mensajes bastante turbios en las paredes, como por ejemplo Como por ejemplo que los extraños eran disparados Y además escrito en rojo creo que era, ¿no? Estoy de todo seguro Vale, ¿por qué no voy a poder pasar, verdad? Vale, no podemos saltar por lo que veo Vale, me ponen un caminito aquí para nada porque realmente no puedo ir por aquí, o eso creo No tiene pinta de que sea, vale, no puedo saltar como acabo de decir Luz naranja Usar Ah Ok Vale, estas son piezas que nos servirán luego para algún tipo de crafteo de componentes o algo Me mola mucho que el HUD, digamos la interfaz, lo que se ve en pantalla sea prácticamente mínimo O sea, vemos por aquí abajo a la izquierda la vida y ya, ¿sabes? Vale, ya hemos pasado este lateral Vale, aquí nos tendremos que agachar ¿Somos nosotros los que estamos tosiendo? Nada, una... una neverita Susto me ha dado, coño Estaba rascando, cojones Hemos visto a una persona, ¿vale? O eso creo Correr hacia la estera delante Vale, hay mesas con cadáveres Bueno, mesas, camas con cadáveres Cadáveres en todo el suelo Ok ¿Esto qué es? Noreste Creo que lo de ahí arriba son coordenadas No, eso es hora más día más... 29, 37, no sé qué es CM37, no sé exactamente qué es Nada, este puedo entender como Noreste exterior 08 y 23 de la mañana 21 de octubre, 2137 Digamos el año, ¿vale? CM37 Que susto que... Pasar por la puerta principal Pues es esta, herramienta de mantenimiento Necesito Vale Ok Fuck Jackson Jackson son los robots, supongo Solo Muslim Un soldador de plasma Vale, vemos allí una puerta Nosotros hemos venido por allí, ¿verdad? Se hemos venido justo por allí Vale Que susto me ha dado Solo porque estaba viendo Si estaba todo grabando bien, ¿sabes? La madre que me parió Va, otro generador Esto es bueno Que se vaya activando la energía En toda la nave A lo menos en los lugares Donde vayamos pasando ¿Ves? Los sintéticos Vale Hay un camino por arriba Y todo por aquí, ¿verdad? Vale Este es otro camino Vale Pero por aquí no hay salida O eso creo Ah, es el mismo sitio, a ver Ah, vale, es el mismo sitio Vale, vale Es la misma entrada Vale, vale A ver si le voy a liar No quiero ir para donde no debería Uf, las mujercitas Vale Herramienta de mantenimiento Vale Tengo que hacer una cosa Ay, va Hay muertos ahí dentro Soldador iónico Pues ahí hay un cadáver Y Un arma en la mano Bueno, en la mano No, abajo También hay una especie de cartel ahí Vale, me ha agachado Perfecto, Carmelo Es un crack Lo que no me gusta Del nivel de gameplay Es que está demasiado pegado Hay demasiado foe O sea, demasiado poco foe Vale, el campo de visión Es demasiado cerca Creo que es de 47 O cosita así Es muy, muy cercana Pues no puedo ir por aquí No A ver Por aquí me ha puesto Como que había que hacer algo ¿No? Sí, aquí Pero no me deja abrirlo Este cristal está Bien No está roto No puedo hacer nada por ahí Vale Pues al principio Por aquí no podemos ir A no ser Que encontremos una herramienta Se escuchan ruidos Muy extraños Pero también siento Que puede ser la nave Haciendo sus cosas Vamos a hacer un segundo vistazo A ver si hemos dejado algo atrás Para que a la izquierda No Eso está entreabierto Que no podemos hacer nada por ahí Nada Soldador iónico Es que no sé la verdad No sé Me da susto, eh Por favor No me de susto Por aquí no es Seguiremos por aquí Al lado entonces Por aquí tampoco Soldador de plasma Pues no No es por aquí definitivamente Vamos a regresar entonces Vale Aquí hemos revisado ¿Verdad? Hemos revisado Y nada Este es el generador Que abrimos Anteriormente Las maletitas Los sintéticos Mejor dicho No sé qué he dicho Pero son los sintéticos Vale Aquí vamos atrás ¿Verdad? Sí Y aquí a la derecha Vamos a tener dos cositas Para ver Susto Cojones Dios Susto Las abrazaderas Vale Pues por aquí Seguimos sin poder hacer nada Podemos ir por arriba Arriba diría que no hemos ido ¿Verdad? Los ladrones pagarán Los luteadores Los que registran ¿Vale? Se dedican a registrar ETC Ah Ok Vale Pues tenemos aquí esto Para guardar Guardemos pues Sin enemigos Perfecto Vamos Creo que eso Te hace indicar Que no hay enemigos La verdad Vale Una puertita A ver si podemos Investigar un poquito más Por aquí Juego con los teclados Fíjate Pese a que estás Supuestamente Ubicado a nivel temporal En el 2100 y algo Los teclados son Hostia Son duros Son Joder Se ven tochos A ver Si 4 3 Es más Super extraño La verdad Pero bueno Si Vale Ya tenemos Objetivo Al que ir Para encontrar Esa herramienta Con la cual Abre puertas Oficina A ver si está por aquí Pues aquí es Amigos Yo creo Vamos a investigar Un poquito más Por si acaso Tenemos aquí La abrazadera Pues No hay mucho Por aquí La verdad ¿Seguro? Si No No hay nada Absolutamente nada Ok Pues por allí Mira ahí está Tú Vaya ¿Qué se necesita Para esto? ¿Esto qué? ¿Se puede coger algo de aquí? No Nada De nada Más De nada Vale Pues por aquí Eso se puede subir ¿Verdad? Vale Tendremos que subir Para volver a bajar Y meternos en el conducto De ventilación O sea Para el conducto de ventilación Para llegar a esa A esa habitación Porque desde fuera No supe de abrir Te has pensado De esa manera La verdad Así nos hacen Un poco Ver Que vamos a tener Que utilizar Caminos secundarios ¿Ves? Placa identificativa La herramienta Ostias Pues sí Se le han comido Un poquito A los bichos Vale Pues ahora Ya creo Que sí Que podremos Salir por aquí A ver Pues sí Vale Botón Ah Los dos a la vez Pulsa Pues sí Que hace cosas En serio Tienes que pulsar Dos botones Diferentes a la vez Más un tercero Me gusta Es algo normal El corriente Me gusta Que sea Eso Especial Se han movido En sus vasos Cosa mía Vale Ahí estamos Me tengo que pulsar Clic izquierdo Clic derecho A la vez Que pulso El botón A Bueno La verdad Es que esto Nos da Acceso A Acceso A bastante Cositas Reto del interrogatorio Heist Lo he dicho bien Heist Mira Si no me vas a decir Ni tu nombre Vamos a estar aquí Hasta el día Del juicio Solo quiero Que hablemos De tu jefe Os ha metido A todos En un buen lío Alguien tendrá Que asumir Responsabilidades Y yo me aseguraré De que alguien Lo haga ¿No? Un tío duro ¿Eh? Turner Apaga la grabadora Creo que aquí El amigo Es de los tímidos Y ahí le pegarían Supongo Para que Si chivateara Vale Podemos ir saliendo ya Estoy viendo Me voy a pegar Un susto Que te cagas En serio Estoy viendo Me voy a pegar un susto Y que se van a quitar Las ganas de jugar Vale Podríamos abrir Esta directamente Que es la principal O podemos seguir abriendo Ah bueno Si, si, si Solo podemos abrir esta Porque además son Con soldadores Iónicos Y la madre que los parió Vale Aquí cinemática Me gusta No se por qué Pero me encantan Las cinemáticas Y los juegos Vaya No Te muevas Vale Vale Vamos Soy Ripley ¿De dónde sales tú Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí No van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor De nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino No entiendes Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando Con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión ¿Y ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que Conoces este lugar No, me refiero ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este Es tu día de suerte Uy Vaya Que siniestro todo ¿No? Este señor aquí Lo cuelo Un poco calvo La verdad ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo No te alejes de mí ¿El qué? Oh, tías No te muevas Va Vale Vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, llana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Llana, vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte Ok ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Sin hospitales Sin autoridad No hay esperanzas No Hope ¿Esperanzas? Hope No recuerdo que era Hope Matete fuera Tomorrow Together Sin futuro Está por todos lados Es que no sé qué es together La verdad Me acuerdo Es guardar Siempre hay que guardar, amigo Calvito, me dejas guardar, ¿verdad? Sobreescribimos Siempre que veamos una Sobreescribimos Por si acaso Perfecto Perfecto Podría haberlo hecho mientras estaba guardando Pero, ok Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño ¿Qué? ¿A qué esperas? Ah, a ver Dale al botón Bueno, yo también podría haber No sé Dale al botón de ahí fuera ¿Sabes? Haberle dado al botón de ahí fuera Terminal espacial a transporte de carga Me pongo aquí a su lado Me agradecería que me contases Qué hostias está pasando Ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo Lo que te tiene la gana Sí Cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme Qué está pasando Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando Uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo Hay cosas que no entiendo A ver Pero entonces No llevamos 15 años O sea, esta vez No llevas 15 años por aquí No entiendo, la verdad Hay cosas que se me escapan Oye Si alguien me lo quiere comentar Decir los comentarios Perfecto Sin spoiler ¿Vale? No quiero saber nada De lo que no haya visto Madre mía Con el QE a tope Vale amigo Sigue Axel Por los conductos Hackeado Perfecto Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encantó La verdad que sí Me sorprende No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir No sé, ahora mismo estoy poco confuso Con el tema de la historia La verdad Tampoco tienes mucho amigo La verdad Tampoco hay mucho que coger para aquí Pero lo hace aún así Crack Vale, coger la linterna No sé si coger al final la linterna A ver ¿Dónde puedo abrir el inventario? Forme Archivo Aquí no es Pues no sé si coger la linterna La verdad Ah Pues si esto no estaba aquí antes ¿No? O sí La linterna Qué guapa Para la cabecina Vale Es a la F en principio La linterna La he hecho Tengo un poco de cacao mental En mi cabeza Tengo pilas Tengo pilas, ¿verdad? Por aquí Vamos a Axel Encuentro la entrada Pulsa F para encender O para... Ah, vale Ahora, joder No me dejaba Darle Me dice que estaba marcado Vamos a intentar No usarla demasiado La verdad Más que nada Porque no tenemos Muchas pilas O eso creo Este lugar Me pone de los nervios Axel Es este Sí Sí, David Me ha apagado la linterna Venga Madreja Sí que se nota tú En la oscuridad Venga, amigo Tío, pues se ha gastado La batería en nada Pero qué mierda Pilas son estas, tío Vamos, hijo Mira Lo he usado ¿Cuánto? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Mira cómo está la pila ¿Pero qué es esto? Vaya pila de basura ¿Me vas a pasar? Vale Vamos, amigo Será mejor Que no nos quedemos Por aquí Perfecto Estoy de acuerdo Nada, Galvito Es que en verdad No sé Me ha resultado súper extraño Que haya gente No sé No sé Estoy un poco perdido La verdad Vale Lo siento Ahí va Sí, te recibo Vale Tengo que reunirme Con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre Está pasando algo Vamos No vaya a ser Que se cabre ¿No sentís seguros? Porque está claro Que yo no Sígueme Ahí ha pasado algo ¿Vale? Si era igual No debería haber pasado Guarda Siempre que vea uno Se guarda Vale Te ha callado Armas No miras Todo lo que es Espera ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado algo Que todo el mundo Esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí Mientras lo miro todo ¿Cómo va todo? ¿Estáis bien? Van armados Son demasiados Para cargarnos Cargarnos ¿Qué? 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 Tenemos que pasar La puerta del fondo ¿Cómo? Probemos a distraerlos El generador Si lo apagamos Tendrán que ver ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué casualidad? Busco un Vale Busco un modo De distraer los secadores ¿Qué? ¿Qué ha dado Por meter la mano? ¿Pero qué coño Estás diciendo? Eh Ha estado conmigo Todo el tiempo Falta comida Munición y medicinas Si no hemos sido ninguno Entonces está claro Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone Que aquí abajo Estamos a salvo Mierda ¿Qué pasa con el cierre Que he preparado yo? Ahora mismo vengo de aquí Está aterrado Tened cuidado Tened las armas a mano Alguien se lo va a tener Que decir al jefe ¿Jefe? Si es un puto dependiente Ah, sí ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso Yo lo que... Hasta luego, ha generado No digas nada Vale Vale Echemos un vistazo Todos conmigo Tengo que esperar a que se vayan Supongo que ya estarán fuera Hostias Qué susto el calvo Qué susto, ¿no? Madre mía Qué eficaz Dios He encontrado algo Tres Objetos al máximo Pues F ¿Puedo construir la vengada? No ¿Cómo se construye esto? Vamos a construir el componente Ah, queda el objeto Vale J, está fabricado Perfecto Ahora ya puedo Ahora ya puedo Perfecto Otra vez guardamos Madre mía Estamos otro rato guardando tú Qué bien Dios A tope Vámonos Axel ¿Esto qué es? Nada Las típicas luces De Porque sí Ya, voy yo primero Voy yo primero Según veo Vale Un terminal De la Sebastolink Vale A ver este A ver Regla de los dos hombres Nilsson Leonard Os toca el primer turno De la puerta Así que leed Tentamente Planear todo esto No ha sido fácil Y no queremos Intrusos colándose Porque no hayáis leído Bien las instrucciones Lo que explico a continuación Es la regla De los dos hombres Para abrir la puerta Hacen falta dos personas A la vez En dos consolas diferentes La mayoría No nos conocemos Entre nosotros Así que es lo mejor Para mantener la seguridad Y evitar que ninguno De nosotros Pueda rampar Con lo que tenemos Y largarse Cuando os toque a vosotros Turnaos y notificaos El uno al otro Si alguien necesita Entrar o salir Eso es aplicable A nosotros Y a nadie más No cedáis a ruegos Y lamentos de nadie No escuchéis las historias Que os quieran contar Ya estuve antes En otro grupo Nos relajamos Y yo soy el único Que quedó vivo de ellos No os fiéis de nadie Yo Ok Que nadie coja nada Ni lo quite De la lista Sin decírmelo Vale Nota Me queda poca munición Zoe se las ha arreglado Bla 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 Vámonos Axel Estaba leyendo Un notario De unas Totopollas ¿Vaya voy todo el rato Yo primero o qué? Sí Voy yo primero Hasta Retarcer la corriente Está desactivada Esos capullos Nos han encerrado Vale Vamos a tener que activar Las dos consolas A la vez Para abrirla Yo activo esta Encárgate tú De la del otro lado Vale Es por aquí ¿Verdad? Sí Vale Pues justo como ponía Por aquí ¿Vale? La regla de los dos hombres O de las dos personas Mejor de hecho ¿Verdad? Lista Hala de tres Uno Dos Tres Ah Salva Axel Voy Voy Toma Asqueroso Acá ha liado tú Escapa con Axel Que no Que se ha caído Vamos a Axel Hijo Deja hacer el tonto Ay ya Cinemáticas me gusta Has matado a ese tipo Porque estaba a punto De matarme Me has salvado La vida Aquí se trata De sobrevivir Lo entiendes Oh la sangre tú ¿Tú has oído eso? Oigo algo Axel Qué asco Dios La madre que nos parió Nuestro primer contacto Tú ¿Hay algo? No No puede ir por este lado Por aquí sí ¿No? Vamos El tránsito es como un ascensor Supongo ¿Verdad? Vamos ¿Qué pasa esto? ¿No viene? Tengo que hacer El tránsito es muy nervioso Ya está aquí ¿No? Ya viene Estoy poniendo nervioso Me cago en la hostia Vamos Ábrete ya hostias Hostias ¿Pero por qué esa música ahí De puto pánico Terror Y que parece que me van a comer Los huevos por debajo Dios ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer? No sé Dios Qué susto cojones Qué miedo Vale Estamos en pleno movimiento Según vemos Y hemos llegado Ahora sí Es esta ¿No? Así Estación con conexiones A Tixson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y Gemini Exoplanet Solutions El sistema de tránsito De Sebastopol Funciona con Normalidad Hoy Vale Mi gente Hemos encontrado por aquí Una Bueno Una cápsula de guardado Así que mi gente Hemos quedado por aquí Este segundo capítulo La verdad es que estoy súper emocionado Con todo esto Me encanta que en este caso El juego sea así ¿Vale? No de repente ya el susto ¡Uh! Ya aparece el alien A correr No, no Hemos estado un primer episodio Sin ver absolutamente nada En este segundo episodio Hemos visto Justo al final del todo Ese primer contacto Que hemos tenido Con nuestro Bueno Con nuestro querido alien Vecinito Enemigo Asesino Y como habéis visto Pues se ha cargado Axel Así que nada mi gente Un placer Un molestaje Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!